Buenos días, me llamo Lisette Moreno y hoy adoptaré el papel de comisaria de la exposición Daido Moriyama a Taere, actualmente expuesta en Barcelona entre el 12 de marzo hasta finales de agosto. La exposición ha sido llevada a cabo a partir de la Fundación Hasenblanc bajo la tutela de las comisarias Sarah Walker y Luis Walters. Barcelona ha adoptado a Daido Moriyama gracias a la Fundación Fotocolectania y la concesión de su premio Hasenblanc el año 2019, considerado el galardón más importante en el mundo de la fotografía. La presentación la dividiré en diferentes apartados. En primer lugar, voy a hacer una breve introducción a las fundaciones. En segundo lugar, me centraré en la figura de Daido Moriyama, su contexto e influencias. Finalmente, me centraré en la exposición, cómo está creada y las diferentes obras fotográficas que se encuentran. Por un lado, la Fundación Hasenblanc es una entidad sin ánimo de lucro e independiente, con el objetivo principal de promover la investigación y la docencia académica en ciencias culturales y la fotografía. Por otro lado, la Fundación Fotocolectania está ubicada en Barcelona, concretamente en el Paseo Picasso número 14. También es una fundación sin ánimo de lucro, creada en el año 2002 con el objetivo de difundir la fotografía y darla a conocer en el ámbito social, artístico y educativo de España. Ésta trabaja en dos contextos. Por un lado, el contexto local, centrada en Barcelona, ofreciendo a sus ciudadanos diversas ofertas culturales extranjeras y de calidad. Por otro lado, el contexto internacional, donde pone énfasis en producir y difundir proyectos de artistas catalanes y españoles alrededor del mundo. Esto permite atraer a una gran variedad de públicos, haciéndola a la vez prestigiosa. Cuenta con el soporte de diversos colaboradores, su principal, el Banco Sabadell, que apuesta por la cultura y el saber. Centrándonos en el fotógrafo, voy a hacer un breve inciso sobre el contexto histórico. Es importante para entender por qué surge este tipo de fotografía a partir de la segunda mitad del siglo XX y el impacto que acaba teniendo en los diversos fotógrafos japoneses. Japón, a lo largo del siglo XX, experimenta diferentes etapas de cambio. En primer lugar, el periodo Taisho entre 1912 y 1926. Destaca por ser una época muy conflictiva y por tener un régimen débil. Se considera el periodo más liberal y democrático. Este periodo no entra directamente en la línea cronológica de Taido Muriyama, pero es importante porque también acabará teniendo una influencia en las épocas posteriores. En segundo lugar, el periodo Shawa, durante 1926 y 1989. La primera parte estará marcada por la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias, donde dejará un gran impacto y desastre humano y una crisis social. Se considera una época con mucha presencia militarista por los diferentes conflictos políticos y sociales que se estaban teniendo al momento, además de la fuerte influencia americana. En tercer lugar, el periodo Heise, entre 1989 hasta el 2019. Este destaca por la evolución cultural, política y la adaptación definitiva de Japón al mundo contemporáneo. Hasta el periodo actual, que es el periodo Reiwa. En relación con Taido Muriyama, nació en Ikeda, en la prefectura de Osaka, el año 1938. Su infancia se la podría definir como itinerante, ya que por el trabajo de su padre tenía que ir viajando constantemente y al final esto provocó que nunca acabara encajando en ninguno de los lugares. Como él mismo dice, esta será una característica típica en la fotografía de Taido Muriyama, como se verá posteriormente. Respecto a su trayectoria profesional, estudió en la Escuela de Artes y Oficio en Osaka, pero no llegó a acabar de formarse. Más adelante, en el año 1955, empezó sus estudios como diseñador gráfico hasta proclamarse independiente. Alrededor de los años 60, tras entrar en contacto con diferentes fotógrafos, empezó a interesarse por este mundo, hasta que ingresó como asistente en el estudio de Takeshi Iwamiya. Iwamiya destaca por sus publicaciones de fotografías en los álbumes, que en parte heredará Muriyama, y también su interés en la fotografía social y en la fotografía de William Crane. Otro fotógrafo que le influenciará será el discípulo del mismo Iwamiya, llamado Inoue Seiru. Gracias a este, aprenderá el arte de la fotografía instantánea gallegera. En el año 1961, Muriyama ingresa al grupo El Vivo, activo durante 1957 y 1961. Este colectivo se caracteriza por hacer una crítica a la sociedad y posicionarse en contra de las convenciones establecidas. El tipo de fotografía que realizan es totalmente abstracta y subjetiva. También estarán abiertos a la libre experimentación de la fotografía y centrados también en las tomas y el proceso de revelación. William Crane es un fotógrafo estadounidense que se aleja de lo meramente documental. Usa la cámara como medio de expresión, rompiendo con el fotoperiodismo tradicional. Más adelante, Muriyama se declaró un fotógrafo independiente. Se acabó mudando y también colaboró con diferentes entidades. Obtuvo el premio de la Asociación Críticos Fotógrafos de Japón el año 1967. Provoke cuenta con diferentes críticos y también fotógrafos como, por ejemplo, Nakahuma Nakahira, Yutakama Kanakashi, Koji Taki y Okada Tanahiro. Provoke se caracteriza por su ruptura radical respecto a la fotografía convencional y tradicional. El objetivo de esta unión era introducir las nuevas perspectivas y reflexionar acerca de las relaciones entre el lenguaje y la fotografía, el arte y la resistencia y además entendía la fotografía como un órgano propio. Para estos intelectuales, la fotografía iba más allá de cualquier forma. No solo implicaba el simple ejercicio de mirar y pensar, sino también tenían presente la relación del cuerpo y el entorno. Estos apostaban por una fotografía cercana y sin censura. Muriyama Ajaeri, como se había dicho anteriormente, está creada a partir de la colaboración de la Fundación Hasselblad con la Fundación Fotocolectania. Se podría decir que la exposición pretende provocar la mirada del espectador. Las diferentes fotografías que encontramos están expuestas sin ningún tipo de censura ni filtros. Solo se encuentra la obra y el espectador, lo cual permite una lectura libre y sin ningún tipo de determinación. Para entender la obra de Muriyama, es necesario hacer un breve inciso a la manera en como este coincide la fotografía. Este tiene un estilo propio, lo que puede provocar que las lecturas de sus fotografías sean difíciles, pero por eso haré un inciso a su pensamiento. En segundo lugar, me voy a centrar en la organización de la exposición. Si nos centramos en la ideología de Taito Muriyama, tenemos que tener en cuenta que este fue miembro de los movimientos Vivo y Provoke, que apuntaba hacia un tipo de fotografía, totalmente subjetiva, revolucionaria y controversial. Estos grupos, como se había dicho anteriormente, se caracterizan por hacer un tipo de fotografía sin ningún tipo de censura, centrada en las masas y para provocar la mirada del espectador y la sociedad. Dentro de esta esfera, encontramos el propio estilo de Taito Muriyama. Según él, sus fotografías no son obras de arte, sino que son una simple plasmación de la realidad. Él coincide el mundo como algo erótico y lleno de deseo, donde él simplemente se dirige a las calles para buscar su propio deseo utilizando la cámara como un simple recurso que le permite captar un momento exacto y hacerlo memorable. Taito Muriyama es un fotógrafo caligero. Su principal escenario para fotografiar son las calles y, sobre todo, los lugares repletos de gente y, en cierta parte, también busca lugares marginales para darlos o para dotarlos de un significado diferente. La imagen que tenemos en pantalla es una de sus fotografías más importantes y más conocidas del fotógrafo Taito Muriyama. Según muchos críticos, este perro encarnaría claramente la figura del fotógrafo, ya que ambos se podrían considerar como vacabundos de estas calles repletas de gente donde ellos simplemente se dedican a observar. Taito Muriyama además fotografía cualquier tipo de objetos, personas o cosas. Como apuntan las comisarias Walker y Walters, Muriyama es capaz de hacer de cualquier objeto o persona de algo digno. Se nos muestran las fotografías sin ningún tipo de sentencia ni determinación, lo que permite simplemente contemplar las fotografías y alabarlas por su propio estilo y temática. Muriyama realiza fotografías provocativas, sensuales, eróticas. No ofrecen ningún tipo crítico ni tampoco las fotografías se podrían considerar como algo revolucionario. Es simplemente fotografía por simple gusto y nos presenta los diferentes objetos o personas de una manera simple en su propio contexto. En cierta parte, que las fotografías exhiban y sean creadas de esta manera también es algo beneficioso para el espectador, porque permite encontrarse con la obra al desnudo, libre para ser reída por sus ojos. Siguiendo con la ideología del fotógrafo japonés, como se ha dicho anteriormente, es el desinteresado en presentar sus fotografías como obras de arte, porque simplemente lo hace por simple gozo. Aún así, el fotógrafo pone interés en la manera como presentar la fotografía. No utiliza ningún tipo de tecnicismos complejos al momento de fotografiar. Él solamente utiliza la cámara y generalmente compacta para fotografiar cualquier cosa. La cámara compacta, según Daido Moriyama, es un excelente medio que permite captar la realidad. Para él es beneficiosa por dos cuestiones. Por un lado, le permite fotografiar las calles de una manera fácil, eficiente y rápida. Por otro lado, hacer una cámara pequeña le permite fotografiar cualquier aspecto o persona sin sentenciarlo ni incomodarlo. Además, no tenemos que olvidar la formación que recibió como diseñador gráfico los primeros años de su vida. Eso también se verá influenciado en cómo él mismo presenta sus obras. Está muy interesado en crear una obra basada en la impresión y la reproducción de imágenes. Estará sobre todo muy interesado en la reproducción de sus imágenes, a las cuales muchas veces las llevará en formato de álbumes, que les permite exhibir sus obras y además también venderlas. Si nos fijamos en cómo Daido Moriyama crea sus obras, podríamos ver claramente esta influencia del diseñador gráfico y además también la influencia que recibió a partir de las colaboraciones con el Vivo y el Provoke. Sigue utilizando las fotografías como un granado, un borroso y a veces también desenfocadas. Suele trabajar con el blanco y el negro porque, según él, esta es una manera en la cual no se ensucia su obra, aunque a largo del tiempo también ha realizado diferentes fotografías en color. Por ejemplo, si vemos esta obra, la de un cuerpo desnudo, podemos contemplar por un lado el lado erótico y además también el color. Nuevamente podemos ver que es una fotografía que no intenta hacer ningún tipo de censura. Se nos presenta simplemente un cuerpo en el cual el espectador tiene que llevar a cabo su propia interpretación. La manera de trabajar de Daido Moriyama es intuitiva y exhaustiva. Es una persona imposiva que constantemente toma fotografías sin parar. No utiliza ningún tipo de ángulos porque no le interesa. Él solo quiere captar la impresión. Realiza fotos subjetivas auténticas sin ética ni cronología y tampoco las jerarquiza. Podemos observar que las fotografías no tienen ningún tipo de orden ni están localizadas en el mismo lugar. Sobre todo, se interesa en fotografiar lugares marginales o también lugares de prostitución y también fotografía a las mismas prostitutas. En general, podríamos decir que las fotografías de Daido Moriyama solo intentan reflejar la realidad simplemente tal y como es. El fotógrafo solo es un espectador de todo el contexto que le rodea. Él solo se dedica a fotografiarse en ningún tipo de sentido. Y además también lo que ponen énfasis las comisarias es que Daido Moriyama es capaz de dotar a cualquier objeto o persona de dignidad. No se muestra ningún tipo de sentencia ni lo discrimina por ser como son. Ahora bien, si nos centramos en cómo está creada la exposición Daido Moriyama a Taeri, primero de todo tendremos que comentar diferentes aspectos. Por un lado, tenemos que tener en cuenta que la exposición desde un primer momento tenía en su mente crear un diario de Daido Moriyama, es decir, hacer un resumen de sus obras más célebres o reconocidas del mismo fotógrafo. Uno de los principales problemas que se tenían al momento de crear esta exposición es la manera como se iba a plasmar su obra, teniendo en cuenta que es un fotógrafo que ha trabajado más de medio siglo en este contexto y además ha desarrollado todo tipo de temáticas y ha fotografiado en diferentes lugares. Lo que ha hecho la exposición es adaptarse a la misma figura de Daido Moriyama. Se presentan las fotografías en diferentes formatos. Si nos centramos en cómo están expuestas las diferentes obras fotográficas, podemos ver que no sigue ningún tipo de orden, ni formal ni temático. El mismo fotógrafo estaba de acuerdo en crear una exposición de este formato, que se sobresalen de las exposiciones convencionales. Las fotografías que podemos encontrar están totalmente alteradas. Por un lado no sigue ningún tipo de formato. Están mezcladas tanto fotografías de pequeños formatos como fotografías grandes o fotografías que están expuestas en una misma pared al lado de otras. Se utilizan diferentes colores, formas para exponer estas fotografías. En cierta parte esto va dentro del mismo pensamiento de Daido Moriyama porque intenta provocar cualquier efecto en el espectador. En primer momento la misma exposición se había pensado en crearse por orden temáticas, pero esto también dificultaba la lectura de Daido Moriyama. Es verdad que anteriormente también se habían creado diferentes exposiciones del fotógrafo japonés siguiendo un orden temático, pero en este caso dificultaría la lectura de estas obras porque lo que intenta es crear un impacto en el mismo espectador, que se encuentre la obra sin filtros y al desnudo, para que el mismo espectador pueda interpretarla. Entonces se podría decir que la exposición encarna perfectamente el pensamiento de Daido Moriyama. Nos presenta fotografías que son muy destacadas del mismo fotógrafo, pero al mismo momento el formato en cómo están expuestas también soportan esta idea. Finalmente, como se ha visto a largo de toda la presentación, podríamos decir que Daido Moriyama es un fotógrafo excelente y curioso. Por una parte nos presenta un tipo de fotografía sin filtro ni censura. Fotografía cualquier tipo de temática, ya sea personajes marginales, pero en ningún momento los intenta sentenciar ni intenta criticarlos. Simplemente solo es un testigo de esos hechos. Por otro lado, también presenta diferentes fotografías de objetos inanimados a los cuales también los dota de la misma dignidad. Por eso muchos críticos piensan que Daido Moriyama es un fotógrafo excelente, ya que concibe su fotografía de una manera única, poética y que permite al espectador entrar dentro de su obra sin ningún tipo de sentencia. En general, como hemos visto, la misma exposición en cómo está pensada y creada responde a la misma intención del fotógrafo japonés, de presentar sus obras sin ningún tipo de determinación y que el espectador se sienta libre de poder pasear por las diferentes salas y contemplar sus obras.